Regresa la Liga Pro EcuaVet, comienza la segunda etapa y todo lo vives en Zapping Sports. El día sábado en Loja, Libertad contra Mushu Gruna desde las 13.30 horas. Independiente del Valle desde las 16 horas, enfrenta a Delfín. Y cerramos la jornada desde las 18.30 horas con Imbabura y el ídolo Barcelona. El domingo desde las 12.30 horas, el cuadro militar del Nacional recibe a Universidad Católica. Más tarde a las 15 en Ambato, juegan Macará y Liga de Quito. Cerrando desde las 17.30 horas el debut de entrenadores entre Emelec y Deportivo Cuenca. Por último, el lunes, Cumbayá y el Rodillo Rojo, técnico universitario desde las 18.30 horas. Llegó Zapping a Ecuador. Aquí está el fútbol.